Es el momento de la violenta agresión de un grupo de mototaxistas informales contra inspectores de transporte en San Juan de Miraflores. Los hechos se registraron exactamente en la cuadra 8 de la avenida Los Héroes. Se intervienen estos vehículos con la única intención de poder ordenar los paraderos formales. Se intervinieron algunos vehículos que no tenían autorización, fueron conducidos al depósito de la municipalidad. Los próximos a llegar fueron intervenidos por un grupo de estos, no se pueden llamar mototaxistas, sino delincuentes, que apedrearon las unidades de la municipalidad. Estas imágenes corresponden a momentos previos del ataque. Inspectores habían intervenido a un grupo de mototaxistas informales, los llevaban con dirección al depósito municipal. Mientras esto sucedía, en otra calle, otro grupo de mototaxistas avisados de la intervención ya planificaban una emboscada contra los inspectores municipales. Uno de polera negra y otro de polo rojo, son los que bajan de estas motos. Uno de ellos recoge piedras y el otro coge una especie de comba, que luego lanza a la camioneta municipal, frenando su paso. A golpes y piedras, sacan a los inspectores de las mototaxis, mostrando la intervención municipal. Una agresión que estos sujetos celebraron, como si se tratara de una acción heroica. En el momento de mi intervención, y se han sentado las correspondientes denuncias en la comisaría del sector. Se están haciendo las investigaciones para poder determinar quiénes son estos sujetos y tomar las secciones legales correspondientes. De acuerdo a la Municipalidad de San Juan de Miraflores, son aproximadamente 3.000 mototaxistas informales. Vehículos que también son utilizados por delincuentes para robar y huir con facilidad. Entonces es más fácil detectar al mototaxista informal, aquel que se esconde detrás de colores de una empresa, y que simplemente con una placa falsa produce justamente estos robos, asaltos y condiciones al margen de la ley. La denuncia ya fue colocada en la comisaría del sector. Estas imágenes de cámaras de seguridad serán clave para identificar a estos agresores.